Hola muy buenas a todos chavales, hoy vamos a jugar Jailbreak otra vez, como ven, hay unas nuevas actualizaciones, ok. Como ven, ya nos está cargando, verdad, somos unos cuapos, Jailbreak, hay muchos policías, es que hay muchos policías, miren. El segundo lugar en prisionero, mira, bueno, soy primero, estos son noobs, son bien malos, ¿cuánto que me tocan 250? Les dije, 250 barras. O no no no, probé, 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 lo voy a probé, tirae le probé, mandí voy a probé, voy a probé. ¿Qué es lo que se hagan? 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 Gracias por ver el video.